Ahora si damas y caballeros, vamos a iniciar con el primer tema, que se lo vamos a dedicar por supuesto a toda la banda sonidera que nos acompaña hoy, en esta noche damas y caballeros, iniciamos bienvenidos. Llamas y caballeros, iniciamos con el primer tema, y no queremos ver a ninguna niña sentada, ni parada, queremos que todos ustedes saquen a su pareja a bailar. Vamos a bailar damas y caballeros, se llama Chido el Coto. Chalo Records. Este tema se lo va a dedicar a mi chamaco, el famosísimo Chupita, y todos los impactantes del sabor. Chido el Coto. Todos los primos, gran familia, ya presentes, ese maldito Terry, el famosísimo, ¿Quién? Y toda la oponización, los inolvidables, todos los inolvidables de la cumbia, Chido el Coto. Así suena con sabor, arrancamos esta noche, venga. Chido el Coto. Chido el Coto. Va para mi chamaco, publicidades, producciones, Big Boy. Todos los impactantes del sabor, ese Chupitas. Mi chamaco, el chamaco, hasta Chicago y Linoise. Así suena la cumbia con sabor. Esa candelita, y toda la banda presente. Todos los tremendos de la rumba. Sonido estrella latina. Así se llama. Infomosos del barrio, Infomosos Grappi, presente hoy con nosotros. Desde el bandal. Suena la cumbia. Infomosos del barrio, Infomosos Grappi, presente hoy con nosotros. 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 Sonido pocali, sonido pocali. Se llama Chido el Coto. Yo quiero todo contigo, me gusta sin nada más. Que no nos importe mucho, que diga la sociedad. Chido el Coto. Así se llama, así se baila con sabor. Para la banda que viene a festejar su cumpleaños hoy. Famosísimo Montano. Hoy nos acompaña para Mari, Esa Monse y Susi. Todos los tremendos de la rumba. Para el hueso. Todos los vocaleros, vocaleros presentes. Échale los tambores. Échale la cumbia. Famosísimo Chupita. Toda la banda de Patterson y Jersey. Y el saludo se va para todas las chicas inolvidables. Allá hay la Unión Americana. Sí señor, hasta la Unión Americana el saludo. Las chicas inolvidables. Y el saludo se va para todas las chicas inolvidables. Y el saludo se va para todas las chicas inolvidables. Para todas las chicas inolvidables. Allá hay la Unión Americana. Sí señor. Sí señor. Mamacita. Yo quiero todo contigo. Yo también quiero todo contigo. Nada más. Que no nos importe mucho. Que digan las cosas. Sonido. O carne. Así se llama. Chido el coto. Chido el coto. Chido el coto. Le da papá. Si señor. Para Publicidades El Pollo el saludo. Hasta participan en New Jersey Sonido necio, mi compadre Todos los impactantes Impactantes del sabor Oye el saludo ¿Cómo se llama? Sonido Pocali Sonido Pocali Ya se va la cumbia Y su nuevo estilo web Eso, damas y caballeros Altaí nada más